buenos días a todos no sé si saldrá o no saldrá pero y muy preparado como hace años es bueno bueno amigos aquí ya sabéis la plaza de abajo es mi lana este hombre es el que vende los camarones bueno vamos al lío muchas gracias bueno amigos pues ya estoy de camino llevo muchísimo tiempo queriendo hacer este vídeo la verdad es que el otro día estuve en una zona que me fui a dar un pocillo con la moto y vi a un amigo que él me conocía por youtube y demás y bueno me estuvo comentando que de hecho estaba él pescando la corchuela y demás y nada pues la verdad es que me despertó un poquillo luz anillo porque ya os digo que llevo mucho tiempo queriendo hacer esta pesca aparte de este vídeo esta pesca y el otro día estuve con la bicicleta por aquí por unos carrilitos que los que seáis de por aquí ya sabéis por donde estoy y la verdad es que me me gustaron un par de sitios que un par de sitios que vi verdad no porque fuera buena zona ni mucho menos simplemente porque de cara a la comodidad de poder pescar con la corchuela pues pienso que me vendrían bien así que nada voy a al lío a ver a ver qué veo por aquí la verdad es que el sitio es una pasada como veis hace un poquito de viento el sur al día un poquito nubladito como a mí me gusta y nada por aquí está más a gusto que qué hoy estoy trabajando de tarde así que voy a aprovechar el poquito de mañana que tengo ahora nos vemos va uno en bicicleta y una cosa que he observado que bueno voy en bicicleta y con la caña la caja atrás y demás la gente como que te mira por encima del hombro como no sé me he quedado un poco alucinado es como si se sintieran superior porque tú vayas con una bicicleta y una caja atrás y una caña no sé a lo mejor se creen superior a cualquier persona que sea un mariscado que vaya a buscarse la vida o no sé la verdad es que me sentí un poquito raro pero bueno a mí me la suda un poco pero es una apreciación que quería comentaros bueno pues esta es la esquinita que vi el otro día que me gustó bueno no sé si cogeré algo o no cogeré nada pero bueno si no se trata de cogerlo de todas formas aunque coja lo voy a soltar tampoco me lo voy a llevar pero tenía muchas ganas de probar y bueno vamos a disfrutar un poquito a ver a ver qué tal bueno pues el cebo como ya habéis visto anteriormente son los camaroncitos con este un poquito más para abajo para que veáis un vasito de camarones 2,50€ y bueno a ver si a ver si podemos disfrutar un ratillo que es lo que es lo importante ¿no? vamos a preparar los aparejos voy a ponerle nada un bajito cortito tampoco muy largo con anzuelos de un anzuelo de 3 de estos super chinos de Eurner y debajo voy a poner un 0,22 0,22 que a ver qué tal vamos a montar esto estoy super ilusionado o sea mucho tiempo que no mucho tiempo que no montaba yo parejitos para pescar la corchuela son super chicos son super chicos son super chicos los anzuelitos esto a ver con un 0,22 buenos días vamos a poner una gametita de no sé de un metrillo más o menos bueno el anzuelo se ha montado pero realmente lo que más ilusión me hace es montar la caña porque esta caña me la regaló mi padre hace por lo menos por lo menos, por lo menos os puedo decir que seis o siete años ¿vale? y todavía no la he estrenado todavía no la he estrenado un poquito vergüenza por mi parte pero es que uno está engolfadillo con el kayak y con el barco y no le dedica tiempo a esto a ver, esta caña es de siete metros es de la casa daigua de allí de una de las tiendas más emblemáticas San Fernando que es Pesca Deportiva 2000 ahí el compañero el compañero David prepara unas cañas de de corchuela espectaculares y bueno, esta como digo es telescópica es de siete metros y nada, a ver qué tal es súper larga, tío fijaos qué locura, tío acción fast esto es acción fast nunca me hubo dicho bueno, voy a montar esto por ahí a ver qué hago bueno pues estamos en el sitio y vamos a empezar con el tema de lo que viene siendo el camaroneo bueno vamos a coger un camaroncito los voy a poner de diferentes formas yo siempre los he puesto los ponía así así como siempre los he puesto pero hoy quiero probar también otra forma que nunca estoy torpe yo, tío estoy torpe, estoy torpe estoy torpe yo he perdido la práctica en esto hay que ver para dónde corre la marea vamos a ponerlo por aquí cerquita el primer fallo el primer fallo que veo que no le he puesto la cala y diréis, ¿qué es la cala? bueno pues la cala es la cala es el nudito vamos a ponerlo por aquí aquí en la línea en la línea madre se le hace arriba un nudito con otro con un trozo de nylon para que para que como estos corredizos tenga digamos un tope entonces aquí se le pone un nudo corredizo que lo puede subir o bajar y así le damos digamos lo que es la la cala que se le suele llamar vale entonces el nudo se le pone aquí el corredizo este de marras aquí arribita lo que no sé si con este hilo que es más bien finito no sé si me valdrá no, no me vale como cara no me vale entonces voy a tener que hacer un apaño aquí voy a tener que coger línea de esta misma voy a cortar y voy a montar otra vez la perlita la perlita la corchuela esto lleva el plomo ahora el plomo tiene que ir equilibrado con la corchuela vale si alguno está interesado en cómo se hace ya os hago un vídeo os hago un vídeo otro día vale pero tiene que ir equilibrado el que sepa de qué va el tema sabrá de lo que hablo y el que no lo sepa pues no así que bueno voy a cortar esto recordar siempre los trocitos de nylon intentad llevaroslo todo vale porque hay que dejar el menor impacto posible vale recordar los trocitos dejadlo dejadlo fuera y los guardáis por si las moscas entonces con el trocito de nylon este ahora aquí si le pongo el esto normalmente se hace con un trocito de nylon de otro color vale para que para que la cala se vea se vea bien en este caso lo que voy a hacer es que le voy a dejar los flequitos un poquito más largos y ya está para verla mejor veis este nudo escorredizo y esto es lo que le da la profundidad a la que vamos a bajar el aparejo vale y bueno eso es la cala ya hemos pasado de la cala vamos a echarlo ahora al agua le voy a poner una calita más o menos de una cuarta y voy a ir tanteando a ver a ver que me voy encontrando si vamos enganchando pues que no decir que la cala es mucha que no enganchamos pues la cala será poca pero bueno a ver hay que ver para donde va la marea también no sé si veis la la corchuela no sé si la veis bien aquí seguramente no pique nada pero bueno por lo menos echamos mira 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 pues me están picando me están picando mira 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 lo veis lo veis como me están picando mira 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 que era eso chiquillo que era eso dios mío que cosa más chica mira mira me están picando otra vez mira mira que bueno la primera picada de la corchuela me da igual el tamaño me da igual todo pero estoy teniendo la primera picada con esta caña que gustazo tío es curioso porque la marea parece que va hacia un lado pero no mira se la han comido hostia que bueno que bueno hemos tenido picada que gracioso tío era un pescadito súper pequeñito súper pequeño vamos a ponerle ahora un camaroncito un poquito más grande porque la verdad es que los camarones que tenía este hombre hoy eran muy buenos lanzamos su calita y nada a ver que bueno tío que curioso que guay tiene una picadita bueno lo que estaba diciendo es que aquí la marea parece que va hacia la derecha pero la corchuela si os doy cuenta va hacia la izquierda con lo cual pues es curioso la verdad que guay tío que sensación más más chula aquí bueno tengo ahí un ratillo antes de que suba la marea del todo yo creo que ahí donde está la corchuela tengo que darle un poquito más de cala creo que sí bueno recogemos mira, mira, mira pues había un pesca ahí atrás había un pesca ahí atrás vamos a ver que guay tío qué pesca más bonita esta una pesca muy bonita a ver si cogemos alguna raspilla yo creo que son tan pequeños los peces que que el camarón es excesivamente grande pero se ve se ve pescaíllo por ahí alrededor yo creo que tienen que estar ahí pendiente del camarón vamos a recoger que cosa más chica tío que cosa más chica tío que fuerte vamos a aprovechar un poquito este camarón que bueno no tiene cabeza pero bueno vamos a recuperarlo un poco vamos a ver esta parte de aquí a ver si que guay tío mira, mira, mira ahí me están tocando no ostia que bueno me estaban tocando ahí tío que guay tío que pasaba yo estoy muy ilusionado con esto porque la verdad es que hace puedo decir que más de más de yo que sé más de 15 o 18 años que no pesco yo con la corchuela tío 15 o 18 años que se dice pronto mira, mira, mira mira, mira ahí me están picando mira, mira ahí están picando y puede que esté hasta enganchado mira, mira la corchuela mira, mira, mira como se muestra mira, mira, mira es que la picada de corchuela es una pasada tío que guay tío ahora mismo están picando ahí allá se la habrán comido ya se la han comido voy a a ponerle un poquito más de calo y lo voy a poner un poquito más más lejos no mucho pero un poquito más lejos para que vaya rozando un poquito más el fondo a ver si así de esta forma mira, mira, mira hostia, qué fuerte tío una bailita tío hola una bailita aquí disfrutando un poquillo ay, qué cosa más chica mira, mira, mira qué cosa más chica tío vamos al lío bueno pues nada vamos al lío le han gustado los camarones no, nada algunos hay por ahí pero bueno un ratito nada más hay que distraerse largo yo creo que no me dejan mi cobrilla mi tío me ha dado mi infarto pero esto es relajante antes nos llevábamos y ahora gracias a Dios lo llevo por eso esto es relajante más relajante que esto a mí me lo va a decir tiene cuatro años ya tiene la caña en la mano por eso lo llevo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!